Decía Macario Romero Oiga mi General Plata Quiero que me dé permiso Para ir a ver a mi chata Le contestó el General Macario, ¿qué vas a hacer? Te van a quitar la vida Por esa ingrata mujer Decía la niña Panchita Mamá, ya viene Macario ¿Quién que lo conoces, hija? Lo conozco en el caballo Decía la niña Panchita Mamá, ya viene Romero ¿Quién que lo conoces, hija? Lo conozco en el sombrero Decía Macario Romero No ha sido otra mi venida Vengo a llevarme a Panchita Aunque me cueste la vida Decía Macario Romero Esto no merezco yo Le dio vuelta a su caballo Y a Panchita se llevó Lo siguió la policía Los siguió hasta la garita Cinco balazos le dieron Pero se llevó a Panchita No ha sido otra mi venida No ha sido otra mi venida Gracias.